Qué gusto compartir con ustedes este retiro, donde nos queremos preparar más profundamente para vivir el Adviento. No sé ustedes, pero a mí el Adviento se me hace un tiempo increíble, un tiempo ya de mucha alegría, de mucha esperanza, un tiempo donde uno se va efectivamente preparando para esa venida del Señor y lo va haciendo también de una manera externa, es como que muy gráfico, como que se puede tocar muy fácilmente. La cuaresma también es un tiempo muy bonito, distinto, pero lo que me gusta del Adviento es precisamente eso, que hasta desde fuera lo estamos viviendo, con todo lo que hacemos. Pero a veces nos hace falta precisamente vivirlo también desde dentro. Y qué bueno que hoy estamos dedicando un ratito de nuestro tiempo a un retiro, porque tenemos que aprender a vivirlo también desde dentro. El Adviento entonces es un tiempo de alegría y esperanza, un tiempo que nos quiere disponer a todos a recibir a Dios nuestro Señor. Pero también corremos el riesgo de vivirlo así como uno más. Aquí les voy a revelar mi edad, pero no importa. Yo ya llevo 46 Advientos. Calculen mi edad. Y si corremos el riesgo de vivirlo así nada más. O sea, de bueno, otro más. Bueno, pues ok. Otras posadas. Bueno, pues otros tamales. Bueno, pues otros kilitos. Bueno, pues total. Y tenemos que aprender a ser conscientes de lo que estamos viviendo. No simplemente a dejarnos vivir, sino a ser conscientes de aquello que estamos viviendo. En esta reflexión, meditación, quisiera que contempláramos cómo vivió su Adviento Juan el Bautista. Esta persona que fue precisamente enviada por Dios a preparar su venida, a preparar esa llegada de Cristo. Vamos a hacerlo partiendo del texto de San Mateo 3, 1 a 4. En aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, conviértanse porque está por llegar el reino de los cielos. Es este aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, hagan rectas sus sendas. Llevaba Juan una vestidura de pelo de camello, un ceñidor de cuero a la cintura y su comida eran langostas y miel silvestre. Estamos acostumbrados a escuchar esto. ¿Cómo era Juan? ¿Cómo se vestía? ¿Dónde estaba? ¿Qué comía? Pero imagínense, es de verdad un personaje pues muy raro. O sea, ¿de dónde salió? ¿Por qué así? ¿Por qué eligió vestirse así? ¿Comer eso? Realmente era un personaje peculiar. Y lo era porque de verdad tenía a Cristo. Porque de verdad estaba esperando. Porque de verdad quería vivir ese adviento. Y vamos a dividir esta reflexión en dos grandes puntos. Por un lado, las actitudes de Juan el Bautista y por otro lado sus consejos de cómo vivió esas actitudes. Juan fue llamado desde el vientre. Vaya responsabilidad. Desde el vientre fue llamado para preparar el camino del Señor. Desde el vientre le anunció a su mamá que ahí estaba el Redentor. Es que aquí está este bebé que pega brincos de alegría también porque llegó María con su bebé. Pero la clave no fue que fue llamada. Porque nosotros hemos llamado a muchas cosas. Pero no a todos le hemos respondido a Dios que sí. La clave fue que le respondió que sí. Y que mantuvo ese sí o que renovó ese sí todos los días. Y dijo, sí, yo voy a seguir a Dios. Sí, aquí estoy. Sí, yo me voy a entregar. ¿Cómo lo hice entonces? ¿Con qué actitudes? La primera actitud de Juan es la actitud de esperar. Esperar significa que alguien va a venir. No simplemente hay que esperar algo, sino alguien. Y ese alguien que va a venir que yo estoy esperando, yo tengo que preparar su llegada. Yo tengo que estar listo para recibirlo. La actitud de espera, por lo tanto, es una actitud activa. Bueno, si a ti te avisan que va a llegar tu ídolo a tu casa, que va a llegar el artista favorito, no sé cuál esté de moda ahorita, pero bueno, que va a llegar Julio Iglesias a mi casa. O que va a llegar, mejor su hijo, ¿verdad? Enrique a mi casa. Yo preparo la casa activamente. Yo me pongo por obra. Me pongo a asegurarme de que todo esté listo. Adviento es esa invitación a vivir en espera. Y por eso, los primeros cristianos vivían, una vez que Cristo se fue, con la actitud de espera, que es con la actitud de Maranatá. ¿Saben lo que significa Maranatá? Ya les había dicho, pero ya no se acuerdan. No, lo cantamos y todo. Maranatá, ven Señor Jesús. O sea, no es que digamos Maranatá y entonces ven Señor Jesús. No, Maranatá significa ven Señor Jesús. O sea, vivían con esa actitud de espera. ¿Cuál es la bautista vivía con esa actitud de espera? Ya va a llegar. Estemos preparados. Ya va a llegar. ¡Ojo! Tenemos que estar listos para recibirlo. Vivir con esa actitud de la certeza de que Cristo va a llegar a mi casa. De que Cristo va a llegar a mi hogar. A mi corazón. ¿La tengo? O simplemente, vea, lo dejo pasar. Vea, eso. El cuarenta y seisavo adviento. Aquí, de aquí para abajo estamos todos nosotros, ¿verdad? ¿Qué adviento estamos viviendo? No importa el número. Lo que importa es cómo le estamos viviendo. Actitud de Maranatá. La conciencia de que ya llega el Señor. Que llega para mí. Que llega por mí. Que llega por amor a mí. Y que llega para salvarme a mí. Y entonces mi corazón se mantiene activo. Se mantiene perceptivo. Se mantiene de verdad preparándose. No es un adviento más. La actitud de Maranatá tiene que ser una actitud continua. Porque algún día va a llegar Cristo. Algún día nosotros llegaremos a su encuentro en el cielo. Y vivir con esa actitud nos da una esperanza muy hermosa. Que a veces duele porque uno dice, ¡Ay, ¿por qué no ha llegado ya? ¿Y por qué no estoy lleno del cielo? A veces duele y es bueno que duela. Pero la mayor parte de las veces nos llena de esa esperanza alegre. Esa esperanza confiada. No en nosotros, sino en la venida. A mí no me corresponde hacer que venga. Pero sí me corresponde cómo lo voy a recibir. Y eso es lo que está en mis manos. Y eso es lo que tengo que hacer en este adviento. ¿Qué y cómo lo quiero recibir? Segunda actitud. Humildad. Dicen que la mosca le dijo al buey, ¡Vamos a arar! Y se puso sobre su cabeza. Sí, ¿verdad? La mosca ahí encima de la cabeza y el buey arando, ¿no? La mosca no hizo nada. Nada, que vamos a arar. El que aró es el buey. No soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Humildad. Humildad significa ocupar mi lugar. Es reconocer quién soy. No simplemente decir, ¡Ay, no soy nada! Pobre de mí. Nadie me quiere. Nadie me ha invitado a ninguna posada. Nadie me ha volteado a ver. Nadie me pregunta cómo estoy. Nadie. No, esa no es la actitud de humildad. La actitud de humildad es ocupar mi lugar. Reconocer quién soy. ¿Dónde estoy? ¿Para qué estoy aquí? Es reconocer que tengo un lugar. Pues reconocer mi lugar. Y vivir de acuerdo a ese lugar. No echarme a un lado nada más. Sino ponerme bien plantado en mi lugar. Veamos a Juan. Juan era mayor unos meses, pero mayor que Jesús. Juan era hijo de un sacerdote. Juan era más famoso que Jesús. Todo el mundo lo conocía a Jesús. Nadie lo conocía. Tan es así que tuvo que decir, ahí está el Cordero de Dios, véanlo. Porque llegó como lo que era, ¿no? El hijo del carpintero. O sea, ahí está. No, es que ahí está el Cordero de Dios. Juan era más famoso. Juan predicaba más que Jesús en aquel momento. Y sin embargo, lo recibió como lo que era. Yo no soy nadie salvo el que prepara esa llegada. Yo ocupo mi lugar. Si a nosotros nos hubieran encargado ese tema de recibir a Jesús, te hubiéramos dicho, no, ya llegó mi íntimo amigo. No, es que él y yo, no, hombre. Mira, cuates desde el vientre de mi madre. No, es que yo le enseñé todo lo que sabe. Es que yo, 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 somos tan íntimos, somos tan allegados. Y Juan simplemente dice, ahí está. Mi vida tiene sentido porque ya llegó él. Ya cumplí, ya cumplí. Y a partir de ahí, pues, de hecho, la misión de Juan, pues, comienza a desfallecer, ¿no? Porque, pues, ya cumplió. Qué dura de haber sido para Juan eso, ¿verdad? El ver cómo Jesús iba subiendo a la precio humano y él iba disminuyendo. Y él lo dijo, es necesario que él crezca y que yo disminuya. No pasa nada. Para eso estoy aquí. No sé si a ustedes les cuesta, no sé, las que tienen hijos, cuando llega la novia, ¿verdad? Y los ojitos de sus hijos, ya no ven a la mamita, ya no es mamá, qué buena y qué guapa está, no, ya estás viejita. Vamos a ver a mi novia, ¿no? Y es así. Es necesario que ella crezca y que yo disminuya. Pues, sí, ocupar mi lugar. Yo ya cumplí. Ahí está. Qué difícil es. Cuando se hace carne, qué difícil es. Es bien fácil verlo en Juan. Ay, pues, sí, pues, para eso nació, normal, era un santo, ahí está, ¿no? No, en mi vida, cuando se hace carne esa realidad, ay, híjole, qué difícil. Cuando uno se ordena sacerdote, pues, es el joven y es el que llegue, no sé qué. Es como llegan otros sacerdotes más jóvenes y dicen, ay, híjole. O sea, qué difícil darles su lugar. Qué difícil abrirles. Pero, ¿cuánta paz? ¿Cuánta serenidad? Yo me acuerdo en una ocasión, cuando estaba estudiando en Roma, hubo las ordenaciones sacerdotales en Santa María la Mayor y el obispo que estaba ordenando, pues, al final de la ordenación se estaban sacando una foto con todos los recién ordenados y pidió el micrófono y dijo, cuando yo me ordené hace muchos años, los recién ordenados le regalábamos una vela al obispo. Yo sé que ustedes no me van a regalar una vela, pero regálenme su bendición. Y se arrodilla frente a todos y las bendice y comienza a besar las manos de todos, los que él acababa de ordenar. Ocupó su lugar. Yo no fui sino un instrumento que les transmitió ese don. Sí, yo soy obispo, pero Dios es el que les regaló ese don. ¿Qué lugar ocupo yo, por ejemplo, cuando recibo a Cristo en la Eucaristía? ¿Me estoy fijando más en si la de enfrente la recibe en la mano o en la boca? ¿O a ver cómo la recibe? ¿O me estoy fijando a ver cómo van caminando los demás? ¿O a ver qué está haciendo? ¿O si el colo se equivocó? ¿O si el padre se puso al colo? ¿O no? Etcétera, etcétera. ¿Cómo recibo a Cristo en la Eucaristía? ¿Lo recibo ocupando mi lugar? ¿Estoy recibiendo al Creador? ¿Esta criatura está recibiendo a Dios mismo? ¿Cómo lo recibo en la confesión? ¿Valoro la confesión? ¿Tener un sacerdote aquí afuera solo para ustedes? ¿Valoro cada vez que yo recibo ese yo te absuelvo de tus pecados? ¿O pues eso lo dejo pasar como si fuera algo normal de estos 46 plus advientos? ¿Tengo que valorar a Cristo? ¿Lo valoro también, por ejemplo, en el necesitado? ¿En esa persona que me pide una limosna, que me pide una ayuda? ¿Valoro que ahí está Cristo? ¿Lo que hiciste a uno de estos hermanos míos, los más pequeños, a mí me lo hiciste? ¿Recibo a Cristo con esa llegada? ¿Recibo a Cristo en la persona del que me cae mal o que me molesta? ¿Sobre todo si vivo con él? ¡Qué difícil! Ahí está Cristo. Y ahí se hace carne Cristo. ¡Maranatá! Yo ocupo mi lugar y lo recibo con alegría. Lo recibo con entusiasmo. ¡Maranatá! Tercera actitud de Juan. La radicalidad. Que viene de la misma etimología de raíz. Viene desde ahí. Radicalidad es irnos al origen, a lo que importa. Sin raíces, el árbol no tiene ni frutos ni hojas. Pero con raíces tiene todo eso. Juan fue radical porque no se quedó en las hojas o en el fruto o en lo que sea. Se fue a la raíz. Juan dejó todo de raíz. Y parece fácil. Pero una vez más, veamos por ejemplo al joven rico. Oye, ¿se dio cuenta? La otra vez no me acuerdo a quién le decía. Y estábamos recordando esa frase del evangelio que dice, creo que es el de San Lucas. No, el de San Marcos. Y viéndolo, lo amó. Diciendo de Jesús hacia el joven rico. Y la persona me decía, es que me dan ganas de sacudirle y decirle, te pongo lentes para que des cuenta cómo te vio Jesús. O sea, te amó. Te pidió esa radicalidad. Pero dijo, tengo muchos bienes, mejor me voy. ¿Cómo vienes tú esa radicalidad? Juan no andaba con medias tintas. Juan vivía en el desierto. Juan comía lo que había allí. Juan se vestía con lo que tenía. Se dedicaba a su misión. No tenía miedo a los poderosos. Jesús simplemente respondió, sí, basta. Llévame a donde quieras, Señor. Aquí estoy. Qué difícil es eso. Qué difícil es ser radical en nuestras respuestas. Porque está bien padre cuando uno siente, sí, yo te quiero, santo, santa. Ay, sí, Señor. Qué bonito se siente. Te digo que sí. Pero cuando te dice que santa significa perdonar, aunque sientes que no puedo yo perdonar porque yo necesito que hagan, que digan. O pedir perdón y dices, no, ¿cómo? Pues si ella o él fue el que me ofendió, yo qué, nada más lo voy a hacer más soberbio, más soberbia. Ay, híjole, ser radical allí. Pero eso es lo que significa ser radical. Es quitar todo lo que sobra. Vámonos a las raíces. Y la raíz de nuestra vida no puede ser otra que el amor. ¿Cómo estoy viviendo mi radicalidad en mi apostolado? Lo primero que quito cuando me sale algo, lo que sea, es el apostolado. Lo que sea. Estornudé por alergia. No, estoy enfermo, mejor no voy. O me invitaron a, qué sé yo, a un cafecito con mis amigas que veo todos los días. Ah, no, pues que me invitaron. Radicalidad. Soy radical en mi apostolado. O soy de las que me tienen que estar diciendo, si vas a venir. Oye, si nos ayudas. Oye, si preparaste. Radicalidad en mi oración, donde me voy a lo que es la oración, que es el encuentro con Dios. Nada más. Nada más. Radical significa que no me voy a distraer si siento o no siento. Si me gustó o no me gustó. Si estoy cansada o no. Si me distraje o no me distraje. No, voy a encontrarme con Dios. Radical, la raíz. El fruto ya vendrá después con la raíz. Radical en el servicio a los demás. Radical en mis hábitos. ¿Cuántos hábitos arrastramos durante este año y que nos prometimos al inicio de este año que los íbamos a quitar? Bien, hemos sido radicales. Esa app que borraste del teléfono y que después la volviste a instalar. Ese tiempo que le dedicaste cuando te sale. Has dedicado siete horas diarias a ver tu teléfono o en tu pantalla. Híjole, radical en los malos hábitos. Vamos a cortarlos de raíz. Y a irnos a lo esencial. Cuarta actitud. Corazón abierto. Creo que esa es la actitud más importante. Es ese corazón que está sensible y que está esperando ver a los demás. La otra vez me platicaba un chavo que comenzó a estudiar agronomía y comenzó a dedicarse al tema del ganado. Y me dice, padre, entonces ahora cada vez que voy a un restaurante me fijo de dónde viene la carne. Porque ya tengo esa actitud. O el ingeniero que llega y viene y dice, ah, es que esto está sostenido. Así entra aquí y lo primero que ve es cómo está sostenido este auditorio. Porque ya piensa así, está preparado para eso. Un corazón abierto es ese corazón que está captando, como el radar. El radar está constantemente captando. ¿Saben ustedes lo que es el efecto Doppler? Cuando uno va en la carretera y están los policías ahí con lo que le llamamos la pistola de velocidad, pues pensamos que es una foto y que dice la velocidad nada más. Pues sí, de alguna manera sí. Pero ¿cómo funciona? No es la foto la que capta la velocidad, sino ese radar que está captando las ondas que se generan con la velocidad. Entonces el efecto Doppler es el que mide la frecuencia de las ondas y por lo tanto mide la velocidad de acuerdo a la velocidad y a la cantidad de ondas que llegan. Entonces por eso, por ejemplo, escuchamos cuando va a venir un coche, le escuchamos más lejano y más grave. Esas son las ondas. Entonces lo que hace el radar es capta esas ondas y te genera velocidad. Tenemos que vivir con un corazón como radar. Y estemos constantemente captando a ver dónde está esa onda de Jesús. ¿Dónde me va a llegar Jesús a mí? ¿Dónde se me va a presentar? ¿Ya estás pensando y sufriendo tú con quién vas a celebrar la Navidad? ¿O disfrutándolo? Ondas, captar a Cristo, captar su presencia, estar al acecho de Jesús. Estar pendiente de Jesús. Las personas que les toca ir a Los Ángeles, a Hollywood, están como a ver cuándo se me aparece aquí un artista. Estar con esa actitud, con ese corazón. Recibir todo lo que Cristo me mande durante este Adviento. Recibir a esas personas que son Cristo para mí. Recibir esas lecturas que son Cristo para mí. Recibir esos mensajes que son Cristo para mí. Recibir esas llamadas de conciencia que son Cristo para mí. Recibir con actitud de radar este Adviento. Captando. Bien, ¿cómo Juan adquirió estas actitudes? Él nos da una serie de consejos. A lo largo de todos los pasajes donde él se presenta anunciando a Jesús, vamos a sacar una serie de consejos que él nos regala para ver cómo logró él prepararse para tener esas actitudes. ¿Cómo lo hizo? Y lo primero es, dice, allanar los senderos. Es decir, allanar los caminos. Tal vez hubo épocas donde tú y yo tuvimos un camino cristiano súper llanito, lisito, caminábamos felices. Corríamos por nuestra vida cristiana. No nos tropezábamos. No nos deteníamos porque era un camino padrísimo. Cuando uno, por ejemplo, le va a dar la primera comunión a un niño. Ay, pues es que qué camino tan liso. Qué inocencia, qué sensibilidad, qué anhelo de recibir a Jesús. Y de repente, pues ya se nos va llenando de baches. Ya se nos va llenando de cosas que ya no está tan llanito nuestro camino. Allanar los senderos. Es decir, dejar aquellos malos hábitos que hemos ido adquiriendo a lo largo del camino. Tal vez en la primera comunión, pues sí, teníamos también nosotros ese gran anhelo. Pero ya después nos comenzamos a fijar en qué sé yo, en lo que me cuesta, si está aburrido, si no está aburrido, en si me llena, no me llena. Y fuimos metiendo esos malos hábitos, a lo mejor de estar pendientes de los demás en la misa. Qué sé yo. Allanar los senderos es volver a recuperar ese amor sin fisuras. Ese amor que no tiene grietas. Ese amor que es solo amor. Es dejar de lado cualquier cosa que se nos ha pegado también durante el camino. Bueno, ¿cuántos apegos traemos nosotros? Cuentan que Alcibiades llegó a una ocasión con Sócrates y le comenzó a decir todas las casas, las haciendas que tenía. Entonces Sócrates le trajo un mapa y le dijo, un mapa de Asia, le dice a ver dónde está aquí Grecia, que era donde vivían. Entonces ya Alcibiades dijo, aquí. Bueno, dentro de Grecia, ¿dónde está el Peloponeso, que era donde estaban? Pues aquí. Y dentro de esto, ¿dónde está Ática? Que era la ciudad donde estaban. Y pues ya le costó un poquito más a este hombre lograr encontrar Ática, porque ya era un puntito chiquitito. Pero bueno, ya lo logró encontrar. Le dice, y dentro de Ática, ¿dónde están tus haciendas? Pues ya estaba más imposible, ¿verdad? No tenían iPhones para hacerle zoom, 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 zoom y llegar a verlo, ¿verdad? Bueno, qué fácil le damos importancia a las cosas. Qué fácil le damos un lugar y nos vamos apegando. ¿Dónde están? Hoy leí, obviamente es algo que está atribuido, no es de él, pero bueno, que un señor llegó a visitar al Padre Pío y que el Padre Pío le llegó a ver su cuarto y en su cuarto pues nada más había una cama y un escritorio y parle de contar. Y el Señor le dijo, ¿y dónde están todos sus muebles? Y el Padre Pío le respondió a él, ¿y dónde están los tuyos? Pues no me los llevo, no los cargo. Se quedan ahí. Y ya que nos vayamos al cielo, así llegaremos. Sin nada. ¿Cuántas cosas se nos han ido pegando? ¿Qué traes arrastrando ahí? Que no hace tu camino fácil, sencillo. Segundo consejo. Elevar los valles. Para mí esto es superar, acomodar, sanar las heridas, que son como esos lugares donde nos venimos para abajo. Cuando uno va de aquí a León, esa carretera que hace esos columpios, para abajo, y va así. Elevar los valles. Vamos a lograr todos tener el mismo horizonte. ¿Cuántas veces nosotros somos víctimas de nuestras mismas heridas? Y nos ahogamos en ellas. Y estamos constantemente recordándolas. Y estamos felices bebiendo nuestras mismas heridas. Elevar los valles significa dejar que Dios cure esas heridas. Aquí todos tenemos heridas. No hay nadie que no las tenga. Pero una cosa es tenerlas. Y otra cosa es dejarnos ahondar en ellas. Es dejarnos chupar por las heridas. Y aquí Juan nos está elevando y diciendo, pidámosle a Dios que eleve nuestros valles. Esos lugares donde no estamos. En el horizonte de Dios. Fíjense cómo todos estos consejos de Juan es lograr tener el horizonte de Dios, que es un horizonte vertical. Es decir, no es un horizonte nada más así de ver esto, sino es un horizonte que nos abre todo, como esas cámaras de 360 grados que puedes ver todo lo que está alrededor. Elevar los valles. Vamos a ponernos en el nivel de Dios. Pero no lo vamos a hacer nosotros, sino que lo va a hacer este Cristo que viene. Maranatá. Actitud de espera, de humildad, de decir, yo no puedo, te necesito, te estoy esperando. Ven por favor, Señor Jesús. Elevar los valles, dejar que Él sane esas heridas. ¿Qué heridas no has podido sanar tú? ¿Y cómo Cristo ha intentado sanarla y no la has dejado? Porque dicen, no, si está bien bonito este valle, déjame aquí. No quiero subir allá, hace frío. ¿Qué heridas no la has dejado a Jesús curar? ¿Y cómo ha querido curarlas Él? ¿Qué tienes que hacer para permitirle que Él sea quien lo cure? No tú, Él. Tercero, está bien, hay que elevar los valles, pero también hay que abajar los montes y colinas. Es decir, abajar mis arrogancias. Híjole, vivir con una persona arrogante. ¡Qué horror! ¿Qué te digo vivir? Verla nomás. Una persona que llega presumiendo y tú dices, no, pero yo no, padre. Hazte un examinito de conciencia. ¿En estas semanitas presumido de algo? Bajar los montes y colinas. Bájale. Bájale. Hoy en día, si Juan hubiera aparecido y hubiera dicho, bájale tres rayitas. Bájale. ¿Cuántas veces exageramos nuestros logros, ¿cuántas veces exageramos nuestros logros, nuestros recuerdos, nuestras vacaciones, nuestras posesiones, nuestras experiencias? ¿Cuántas veces nos sentimos nosotros, los directores de orquesta del mundo y estamos diciendo, tú estás mal, tú estás mal, tú te atrasaste, tú te adelantaste, tú te dormiste, tú estás sonando demasiado, cállate, tú estás sonando muy poquito, súbele. A baja los montes, no seas arrogante. A mí me toca ser simplemente un instrumento de Dios en sus manos. ¿Para qué? Para transmitir amor. Y una persona arrogante nunca podrá transmitir amor. Les voy a leer una especie de poema sobre el jorobado y el espejo. Al espejo se miró cierta vez un jorobado y al verse encolerizado de un bofetón lo rompió el espejo. ¿Cómo me voy a ver yo ahí, jorobado? Si yo no estoy jorobado. Nada, más nada pudo evitar con su rabia inoportuna, pues los espejos a una volvieron a retratar. Ya no era una, ya eran un montón. Y al paso que lo rompía, su número aumentaba y en más partes se miraba cuanto más se enfurecía. Lo rompió una vez, vamos a romper los otros, pues más me voy a ver jorobado ahí entre todos. Quien recibe con insulto la amigable reprensión pone por presunción sus defectos más de bulto. Aquí están mis defectos. Entonces, ¿quieres tú asegurarte de abajar los montes y colinas? Te pregunto, ¿cómo recibes la corrección de alguien? ¿A quién le gusta que le corrijan? A nadie. A nadie. Nadie dice, uy, yupi, ¿verdad? Qué padre. Pero si quiero de verdad estar en el horizonte vertical de Dios, tengo que aprender a recibir esas correcciones e intentar verlas desde Dios. No todo lo que me digan son razón y es verdad, pero como lo reciba siempre tiene que ser la misma actitud, con la actitud de abajar mis montes y colinas. ¿Quieres tener un Adviento fructífero? Pídele a tu amiga íntima, a tu amigo íntimo, pídele a tu esposo, a tu esposa, pídele que te corrija. A ver, oye, ¿en qué me estoy equivocando? Uy, Julio. Pónsele en bandeja de plata y que te diga. ¿Te atreverías? A baja los montes y colinas. O yo soy la directora y el director de orquesta y a mí nadie me corrige. Fíjense cómo, qué hermoso, Jesús corrigió a Juan. Cuando le manda a preguntar, oye, ¿sí de verdad eres tú? Y Jesús le manda a responder, pues, ¿qué te pasa? Mira los signos, date cuenta. Y Juan lo recibió y dijo, pues, sí, tienes razón, allí está. Y eso me ayuda a ocupar mi lugar, ese lugar que Dios quiere. Y cuando yo ocupo mi lugar, como que todo el resto se acomoda. Cuando yo no ocupo mi lugar, yo estoy pidiendo que el resto se acomode de acuerdo a mí, no de acuerdo a lo que le corresponde. Pero cuando yo sí estoy en mi lugar, como que todo está bien. No sé si les ha pasado que uno ya se acostumbra a estar en su casa y hay ciertas cosas que allí están. Y una se te ocurre cambiarlo de lugar, por ejemplo, un cuadro. Si te ocurre cambiar un cuadro de lugar y dices, ay, jole, sí, aquí es su lugar, aquí sí pega. Un mueble, ay, órale, aquí sí. A mí hace un par de meses se me ocurrió mover mi escritorio ahí en mi cuarto. En nuestro cuarto pues tenemos escritorio y la cama. Se me ocurrió mover el escritorio y dije, ay, órale, qué padre. O sea, hay más espacio. Dice, de aquí es, aquí era. Yo no sé por qué lo tenía siempre aquí en medio, ¿no? Cuando uno ocupa su lugar, ay, qué paz. En cambio, cuando uno quiere ocupar un lugar que no le corresponde, está todo el día como enojado con el mundo porque no baila su ritmo. Abaja tus montes y colinas. Todos tenemos un lugar, todos. Todos, pero hay que ocuparlo porque no te van a obligar. Ahí Dios no te obliga a ocuparlo. Pero mientras que no lo ocupes, no vas a quedar. Estás intentando entrar en un lugar a fuerzas y, pues, no, ¿verdad? Como cuando uno se pone un vestido, una ropa, un traje de hace algunos añitos. Y dices, pues, ¿cómo ya no me queda? Claro, si sí me quedaba, ¿verdad? No, pues, ya no. Ocupa tu lugar. Y no pasa nada. Siempre y cuando sea mi lugar. Abaja los montes y colinas. Cuarto. Enderezar lo torcido. ¿Hay algo torcido en tu vida que necesite ser enderezado? Y aquí me refiero a los sofismas. ¿Cuántos sofismas nos ponemos nosotros? ¿Cuántas veces? Un sofisma es una mentira con apariencia de verdad. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos el sofisma de, no, no le voy a hablar a fulanita, fulanito, porque no le va a caer bien? ¿Por qué no me va a recibir bien? ¿Sofisma? Tú inténtalo y ya trabajo de él o ella será si lo recibe o no lo recibe. ¿Sofisma? No, no voy a ir a misa porque vienen mis hijos a comer y tengo mucho trabajo. Pues, orgánízate. Es un sofisma. Etcétera, etcétera. ¿Cuántos sofismas podemos meter? ¿Sofismas? No tengo tiempo para ser apostolado. ¿Sofisma? Porque no hacemos apostolado, somos apóstoles. ¿Cuántos sofismas dejamos de meter? Enderezar lo torcido. Pídele a Dios en estos vientos. Señor, tú que vienes, ayúdame a ver lo que está torcido en mi vida y a poderlo enderezar. De acuerdo a ti, de acuerdo a tu regla, a tu medida, no de acuerdo a la mía. Porque la mía está bien torcida. Quinto, igualarlo es cabroso. Y aquí Juan nos invita a acabar con las injusticias. Componer lo que está desorganizado. Reorientar lo que está desviado.